...menso que la Asociación de la Alianza de Artes puertorriqueñas nos hayan invitado para este gran festival, de verdad nosotros estamos muy agradecidos y como hermanos venezolanos les damos las gracias y venimos a enseñarles un poquito de la cultura venezolana. Esto que tocamos ahorita fue un onda nueva que lo hizo famoso el maestro Aldemaro Romero de Venezuela y es un ritmo relativamente nuevo, de los años 70 por ahí. Ahora vamos a mostrar dúos y va a empezar Eduard y Héctor con otro onda nueva del maestro Aldemaro Romero lleva por nombre Carretera. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!